Marcos, ¿qué es? ¿Preparados? Buenos días, aquí un domingo más. Se está dormindo, la gente está dormindo. La gente está en la cama, baja hasta las sábanas. Bueno, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el Pazo de Rubianes hasta el puente que atraviesa el río Humia, seis kilómetros, amigos. Y bueno... Señor, el puente está muy bien, pero desde aquí no vemos lo que es el puente en realidad. Lo que es la parte de abajo del puente. Esos 122 años de historia están tapados por esta pasalera de madera. Esto debía de estar hecho de otra forma. Por ejemplo, de cristal o metraquilato o algo. O viendo lo que hay debajo, el encanto que tiene debajo. Los aparcabicis que están fabulosos, estupendos. Que también han aprovechado estas maderas, que lo veo muy bien, para hacer de contención de la tierra. Y que quede esto lo que es compactado todo. Y utilizaron lo que es estas maderas que seguramente estaban colocadas en lo que es en el puente. Y bueno, amigos, ahora sí. Nos cruzamos el puente, porque ahora sí ya se puede atravesar desde hace una temporada. Y nos vamos a hacer la azucarera de portas. Vamos allá, Marcos, vamos. Vamos a decir que, mira, parte de dos ladrillos de esta chimenea, pues fueron feitos en Buño. Buño qué? Buño es una aldea del ayuntamiento de Malpica de Bergentiños. La zona de la Costa de la Morte. Y qué más? Que bueno, que eran descargados en carril. Transportabas aquí en tren. Pero la mitad de la construcción apareció un yacimiento de barro. Esa pasaron a fabricarse aquí los ladrillos. Pues nada, que actualmente está feito un mirador. O que se puede visitar, no sabemos muy bien cuando. Pero ahí está, a pasar el aceite con un mirador arriba. Como veis, estamos en la estación de portas. El final de la vía verde de Sanlés. Aunque la vía verde de Sanlés no llega actualmente hasta aquí, hasta la estación de portas, porque hay que coger un pequeño desvío y llegar hasta aquí de unos, más o menos, unos 500 metros. Pero bueno, la vía verde de Sanlés termina aquí, donde estoy yo ahora en estos momentos, en la estación del ferrocarril. Lo que fue la estación de ferrocarril de portas. Que aún lo que es la cantina y todo eso aún funciona. Pues si te quieres tomarte aquí un tente en pie, aún funciona lo que es la cantina de la estación del tren. La estación del tren. La estación del tren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!